En el Cámbrico, por cierto, con mucho más CO2 que ahora, tampoco te explican dónde viene ese CO2, aparecen un montón de especies al mismo tiempo. Esto es contrario a Darwin. En Darwin lo que te dice es que hay unos pocos abuelos y luego salen muchos nietos, ¿no? La expresión cámbrica lo que muestra es lo contrario. Aparecen muchos ya arriba, directamente. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente hoy por partida doble aquí al canal Solo Clima. Hoy vamos a hacer un doblete, tío. Vamos a hacer un doblete porque estamos a full, tío. Estamos a full porque tengo un plan, tío. Tengo un plan. Necesito rellenar espacios a futuro porque tengo un plan. Así que, ¿para qué lo voy a contar? Se lo contamos ahora aquí. Se lo contamos a lo bueno de Hugo, que va a venir a hablarnos de un temazo que ya la gente ya está creando polémica en el chat, que lo acabo de ver. Bienvenido, con un fuerte aplauso, Hugo Rubio. ¿Cómo estás, Hugo? A ver, con la risita ahí, qué garrón eres, tío. ¿Cómo estás? Quedé tiempo sin verte, tío. Sí. Pero nada, aquí, entre una cosa y otra, pues, le ha dicho, nada. Llego encantado de estar aquí. Elías. Es un gustazo entrar entre aplausos. Joder, entras ya con una vibra alucinante, ¿no? Me lo ha copiado Colin, tío. Colin me lo ha copiado el cabrón. Me ha copiado el cabrón. Y Hugo también te lo... Eso, me lo ha copiado, tío. Y si hago directo, también te lo voy a copiar, ¿eh? Espero que no tenga copyright. Qué va, tío. Yo... Esto es público, tío. Esto es para todos. Esto es para todos. Pues, supongo, mañana estaba haciendo el vídeo con Adrián, tío. Y le he puesto esto, le he puesto... Tapa eso, niño, rápido. Y me ha preguntado, dice, hostia, ¿cuánto tiempo hace que nos viene Hugo, tío? ¿Dónde está? Y le digo, pues, no tengo ni idea. Yo sé que Hugo andaba por ahí haciendo conferencias, explicando cosas, contando su libro y eso. Digo, lo mismo está haciendo algo relacionado, no sé. Y ya que estamos hablando hoy, hostia, Hugo, cuéntanos en qué andas liado ahora. Bueno, he estado por el amor canal, por aquí, por allá. Y, bueno, también, como te he dicho, de récord, un poco de trabajo interno, organizando material, porque tengo mucho material ahí desorganizado y un poco dando un poco de orden, ¿no? A todo ese caos que tengo ahí en el disco duro y para hacerme programas. Y, claro, estoy descubriendo información que no sabía que tenía ese acojonante, ¿no? Muy interesante. Claro. Y estoy hablando aquí. Y sí, es que es lo que pasa. Mira, cuando yo estuve con Jorge Guerra, creo, él me dice, y la gente me dice, y la fuente, y la fuente, y dice, pero si es que la fuente soy yo. Y es verdad. A mí me pasa también lo mismo. Dices tantas cosas al cabo del día porque lees tantas cosas que no puedes recordar la fuente. Y dices, no, coño, la fuente soy yo porque lo tengo, que lo vi en tal sitio. Hostia, joder, lo has leído, te has documentado. Y ahí estás, y ahí estás. Entonces, bueno, pues, esa campana me ha desconcertado. Dios mío, que acabo de escuchar. Pero bueno, me ha desconcertado una campana. Se ha llamado por la campana. Tengo los teléfonos, tengo el teléfono totalmente silenciado. Totalmente, que por cierto, ahora mismo no sé ni dónde anda. Tengo el teléfono totalmente silenciado porque las notificaciones es que me desconciertan. Digo, no quiero saber nada, que no me avise nadie, hombre. Después tengo las peleas con mi mujer. Cógeme el teléfono y digo, que no quiero saber nada de nadie. No quiero saber nada de nadie. En fin, Hugo, pues, bueno, pues te voy a contar yo en que tenemos una hora, una hora larguita, ¿vale? Porque me voy al curso. Estoy haciendo un curso, tío. Sí, me hiciste. A la gente como escapar, tío. Y estoy súper contentísimo, tío. En dos días ya tengo a la gente haciendo transacciones, tío. Hostia, ahí, de puta madre, tío. De puta madre. Así que voy con el tiempo justo, pero yo tenía que hacer este vídeo. Necesitaba verte, que hacía mucho tiempo que no te veía. Y, bueno, Hugo, pues cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Pues le vamos a dar la anís del mono a Darwin. Le vamos a dar la anís del mono. Sí, 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 sí. Pues fíjate que estamos acostumbrados últimamente, Elías, a que nos cuentan algo y salen un par de cosas que dices, esto no me termina de cuadrar por esto y por esto, ¿no? En cambio, con Darwin no cuadra nada. Es un absoluto desastre. Ya ves que dentro de una hora te vas a dar cuenta de que no cuadra esto por ningún lado, pero por ningún lado, lo miras por donde lo mires y ves que es acojonante la bola que nos han metido desde niños. Claro, y esto me lo creí cuando lo estudiaba en el colegio y tal. Y decían, mira el mono, cómo se parece y tal. Claro, te lo crees, pero claro, cuando luego lo analizas un poco de una forma rigurosa, pues no tiene un pase, no tiene ni por dónde cogerlo. Sí que es verdad, sí que es verdad, Hugo, que hostia, a mí me ha pasado, ¿no? O sea, te enseñan en el sistema educativo cosas que luego vas a la realidad, las miras y dices, las miras a fondo, porque a lo mejor te toca trabajar las piezas y te das cuenta y te dices, hostia, pero si esto no es lo que me han dicho o... Y sale ahí la... No sé, no sé, hay muchísimas cosas y bueno, yo voy a ser todo oídos y voy a escucharte a ver qué tienes para enseñarme hoy. Vale, pues ponme en las diapositivas, ya sabes que... Me apoyo en ellas porque es muy gráfico. Bueno, todos sabemos lo que decía Darwin, conocíamos a Darwin, ¿vale? Que si las especies evolucionan, que si venimos del mono, que soy el más fuerte, el más apto, ¿no? Pero claro, el Darwin lo que te dice es que la vida sale de casualidad, es decir, que tú tomas cosas, maté inerte, ¿no? La juntas, le das un tiempo y viene a aparecer vida, viene a aparecer vida. Por supuesto, esto no está demostrado de ninguna manera, no hay ninguna ley en la que, digamos, se puedan parar, ¿vale? Y como digo aquí, el único respaldo que tiene, ¿cuál es? Es una hipótesis sin confirmar, lo que llamamos pajas mentales. Efectivamente, efectivamente. Estoy de acuerdo con eso porque es como si dice, bueno, a esto le tenemos que dar una explicación, como no tenemos nada que darle, pues esta explicación. Pero claro, es que llegamos a un momento en que damos por bueno absolutamente todas las explicaciones como lo del cambio climático, como esto del mono, joder, tío. Y tantas cosas, ¿no? Y lo que no sabemos, Elías. Y lo que no sabemos, exacto bien. Y lo que no sabemos. Totalmente parcialidad, lo que es la ciencia hoy en día, es totalmente parcial. Antes era imparcial, antes era debate, debatir. Ahora se parte mucho más a la religión, porque no te permiten. Dices, tienes que confiar en la ciencia. Decir en la ciencia, confiar en la ciencia. Eso me suena a fea religión. Luego también, dibujos. Como no tienen pruebas, pues hacen dibujitos, que ponen los dibujos imaginarios de lo que sería el eslabón perdido o lo que sea. Falsedades, siempre manipulando, como vamos a ver después, que presentan presuntos eslabones perdidos que no lo son, que son fraudes. Es una especie de colar, que van pillando huesos de aquí y de allá, de animales lo juntaban y decían, mira, el eslabón perdido y luego se demostraba que eran fraudes. O su gestión psicológica, eso también les gusta mucho últimamente, ¿no? Vale, bueno, las células, son las células que ya desmontan a Darwin, ¿vale? Sabemos que la célula es algo tremendamente complejo, ¿vale? Darwin no lo sabía en aquella época no se sabía, pero es algo hoy que es esa, sabemos que es muy, muy complejo, ¿vale? Y te dicen que esto tan complejo, ¿eh? Nada, sale de la nada, sale de la nada, apuntando ahí materia inerte, sin vida, le das tiempo y te sale una célula y luego le das tiempo y esa célula se organiza de alguna manera y te sale un sistema, un animal, luego no sé cuántos animales por no hablar de la diferencia entre los animales que hay, ¿no? Tienes un mamífero que no se parece en nada a un anfibio, a un reptil y teniendo en cuenta que todos estos son vertebrados, luego imagínate los invertebrados, los mosquitos, no sé qué y todo esto sale y todo esto sale de casualidad juntando materia inerte, la sopa primigenia que decían, ¿no? Y por eso digo aquí, ¿no? Un sistema solo funciona si todas sus partes son funcionales y tienen que aparecer a la vez. Esto es como una máquina, tiene que estar bien ensamblada y tienen que funcionar todos los elementos. Si uno no funciona, una parte del enganaje no funciona, la máquina no funciona. Tiene que estar bien ensamblada desde el principio. Esto es contrario a Darwin que te habla de gradualidad, dice que va poco a poco, ¿no? Para que un sistema funcione tiene que estar entero desarrollado. Y Darwin te dice, no, esto va poco a poco, no encaja. Por eso digo aquí que no podemos esperar que las partes se desarrollen por casualidad durante millones de años. Y además hay leyes de la ciencia que como la termodinámica que te habla de la entropía, es decir, que el tiempo no tiende a organizar las cosas, la tiende a desorganizar, como vamos a ver luego. Tienes una gran razón ahí, eso es una gran razón. Lo que pasa que, vamos a ver, claro, es que tú dices, hay una cel... Claro, tú de la teoría de Darwin no defiende, hay una célula primigenia y de ahí se crea todo. Sí, y ahora también pregúntate de dónde sale todo el input para crear todo, es decir, todo es como una fábrica, tú tienes una materia prima, haces cosas y sale un output, ¿no? Lo ensamblas, le haces cosas y sale el producto. ¿De dónde sale toda esa materia prima para crear todas estas células, todos estos organismos y todo lo que hay? ¿De dónde sale todo eso? De la nada, Del aire. Por eso digo, ¿no? Que la primera célula no puede surgir por casualidad, es algo muy complejo porque sube por casualidad. Y por eso digo, que Darwin colapsa la primera, como suelo decir, la primera en la frente. Luego, los trilobites también desmontan a Darwin. ¿Vale? Aparecen en el Cámbrico cientos de millones de años atrás y tienen un sistema, un ojo, que es muy, muy complejo, un sistema multilente. Fíjate lo complejo que es, Elías, que esto, además como es de ciencia, te gustará, que en la actualidad, digamos, la ciencia se basa en el ojo del trilobite para fabricar lentes. O sea, que hay lentes que se fabrican en la actualidad basándose en el ojo del trilobite. El trilobite es una especie de caracol, ¿no? Con concha, ¿no? Sí, un bichito, sí. Y la cantera que hay aquí al lado de mi casa, en esa cantera he estado yo de pequeño y ahí íbamos con unas picoletas y podíamos encontrar amonite y trilobite. Sí, sí, que eso tiene unos 500 millones de años más o menos, ¿no? Si es que la datación es más o menos fiable, ¿no? A tanto horizonte temporal. Pues, fíjate lo complejo que es, que era el ojo del trilobite, que hay lentes que se fabrican en la actualidad basándose en el sistema de su ojo. Entonces, claro, no puede desarrollarse tampoco de forma gradual. Pues el ojo tiene que estar entero de desarrollado si no, no funciona. No, no vale esto de no, tú toma, aquí tienes un ojo y ya la córnea te la damos dentro de un par de millones de años y ya vas tirando, De momento no. Para poder ver, necesitas tener el ojo desarrollado de forma completa. Además, este es un ojo muy, muy complejo. De pronto, el trilobite también desmonta Darwin. Vale, estos son el Sageranthropus Chadensi, son unos restos que se encontraron en el chat, en el chat, no en el chat, hace unos 20 años más o menos, en un desierto que son más antiguos que el Australopithecus. Para que veas la ciencia, lo científicos que son, digamos que establecen una especie de cronología de las diferentes etapas del ser humano en función de cuánto se parecen a nosotros. Es decir, cuanto más se parece lo ponen más moderno y cuanto menos se parece lo pone más antiguo. Pues estos restos son de un homínido que se parece más a nosotros que el Australopithecus pero es más antiguo. Y aún así, después de aparecer esto, siguen con la misma cronología, siguen con el mismo nuevo genealógico. Eso demuestra que no son honestos. Siguen con la matraca da igual lo que se encuentre. Siguen, digamos, con la burra, igualito. Claro, porque no imagino que este les desmonta, ¿no? Claro, porque dice ¿y ahora dónde ponemos a este? Hostia, pues lo tenemos que hacer con ese. Tapa eso, niño, rápido. Claro, lo tapa si ya está, te molesta. Pero no se pudo tapar, Elías. Este no se pudo tapar porque se conoce. Ni tampoco pasa por la tituladora o esconderlo en el Smithsonian, no se pudo. Entonces, lo que tienen que hacer es decir, bueno, pues esto es más antiguo que el Australopithecus, pues lo siento, el Australopithecus es el segundo y estos son los primeros pero como siguen con la matreca pues ahí se ve que no son honestos porque aparecen restos y no los contemplan. O sea, ya estamos viendo aquí mala praxis. Sí, 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 sí. O sea, no son fiables. Bueno, luego hay un montón de procesos complejos que también desmontan a Darwin. Son, digamos, procesos, sobre todo químicos, muy complejos. Por ejemplo, a la hora de sintetizar proteínas es algo también muy complejo. digamos, son procesos que tienen que existir, digamos, llevar el proceso de desarrollo desde el principio. No vale, hago un par de fases y luego ya mil años después hago las siguientes. No. El tema de la coagulación que también es algo muy complejo, lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. También desmonta Darwin como vamos a ver. El tema del sistema inmunológico también es muy complejo y como surge eso de la nada y de forma gradual como dice Darwin. ¿Cómo sale eso? Tenemos un sistema inmunológico en la piel. Por eso las personas que se queman un porcentaje grande de la piel tienen problemas de infecciones porque claro, el sistema inmunológico queda dañado. Un sistema inmunológico en las mucosas, en los ojos, en la nariz, en muchos sitios. Y eso, ¿cómo aparece de forma gradual? Tienes que te lo entero porque si no, el símbolo no es viable. Tienes que un sistema inmunológico plenamente desarrollado para ser funcional. Porque si no es funcional ya veas qué evolución es esta. Luego, órganos complejos como los ojos que ya hemos visto con el tema del tirovite. Me ha gustado eso del sistema inmunológico porque el sistema inmunológico la tendencia, hostia, la tendencia con las porquerías que se está metiendo la medicina, pues cada día va a peor, ¿eh? Sí, pero bueno, eso es otro tema porque ya estamos hablando de algo que influye en ello de forma artificial, no de forma natural. O sea, el sistema inmunológico no degenera de forma natural, sino que está, digamos, provocado por toda la contaminación, los químicos, etc, etc, ¿no? Lo que ya sabemos. Y luego tienes, por ejemplo, el flagelo bacteriano que es, digamos, el encargado de impulsar las células, ¿vale? También es algo complejo, eso no te lo puede explicar, Darwin, no es algo gradual. O funciona o no funciona. No es bueno, funciona a medias y luego ya te lo mejora. No, no, tienes tarea desde el principio, todo. Esto no se puede explicar mediante mutaciones graduales, aleatorias, además siempre aleatorio, siempre. Tiene que depender del azar para todo. O sea, el azar te desarrolla el ojo, luego el sistema inmunológico, luego el la... Que no, que no, que esto no puede ser así, que no es el azar, no, no, no es la clave de esto. Luego, las enfermedades genéticas, supuestamente, si vamos evolucionando, tendrían que ir desapareciendo, ¿no? Porque supuestamente sobreviven los mejores genes, todavía desaparece, pero vemos lo contrario, cada vez hay más, cada vez hay más síndromes y más cosas raras. Si supuestamente los malos genes no sobreviven por selección natural, esto debería no existir, o al menos converger hacia cada vez menos, pero vemos cada vez más. Esto es contrario a Darwin, también. La realidad, lo que ves es contrario a Darwin. Si no es la tozuda... Esto sí que es algo quizás más moderno, lo de que cada vez sobreviven más individuos, porque sobreviven gracias a las medicinas, los médicos, ¿no? Que dicen, hostia, este chaval tiene... Ha nacido con algo congénito y lo operan y lo curan, o se recibe un tratamiento, y eso es lo que hace, ¿no? Que en los últimos 100 años hemos avanzado mucho en medicina, ¿no? Sí, pero esto no es esperanza de vida, estos son unos síndromes que no tendrían que estar de entrada y esos individuos se salvan porque tenemos sobre todo una higiene bastante mejor. Pero si no la tenemos, estos individuos, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué evolución hay en cada vez tener más síndromes y más, digamos, genéticamente hablando, estos síndromes que además son negativos todos, deberían desaparecer. No se trata de que los podamos paliar o contrarrestar, es que deberían ir desapareciendo? Si la teoría de Darwin fuera cierta, claro. Lo de la coagulación que he mostrado antes. La coagulación también es algo muy complejo, es algo que no le damos mucha importancia. A veces, si tienes un corte, presionas un poco con un clínez y poco a poco se va coagulando hasta que al final la herida se cierra y más o menos deja de sangrar, ¿no? Aquí, en cambio, digamos, entran un montón de proteínas, lo que llamo encascada, es decir, que se activa una, esta activa otra, esta activa otra, luego desactiva la primera vez. Es algo muy complejo, porque hay, digamos, proteínas que están desactivadas, como la trombina. Porque si, imagínate, una proteína que estuviera continuamente haciendo trombos, pues al final, digamos, tiene que coagular cuando hay una herida, ¿no? O sea, tiene que estar desactivada y entrar, digamos, en acción, en escena cuando se necesita. Pues imagínate que te está creando trombos y te está coagulando y la sangre económica lo que falta. Pues esa proteína tiene que activarse, cumplir su función y luego desactivarse de nuevo. Y esto son una serie de proteínas que entran en cascada, la fibrina, la trombina, la protombina y otras tantas en un sistema complejo. Esto no se puede hacer de forma gradual, no es en plan, no, toma, estás una herida y, bueno, activa esta proteína y ya esta otra que necesitas ya te la pongo dentro de mil años y ya te apañas como puedas. No, no. Porque si no, el ser vivo no es viable. Se hace un corte, empieza a perder sangre y chao, al Valhalla. Sí, sí. Y estaría desarrollado, digamos, por defecto, entero y ser funcional. Y esto, por supuesto, no te lo pueden explicar con el paso del tiempo. Tiene que estar desde el principio, desde que existe el ser vivo, la especie, o como lo quieras llamar, tiene que tener su sistema de coagulación, su sistema inmunológico, etc, etc. Pero digo, aquí no tiene sentido que se desarrolle poco a poco. Necesita todo el proceso para sobrevivir a un corte. Bueno, luego, el tema del ADN y el ARN. Alucinante. Esto sí que no se puede explicar de forma gradual. Tú no puedes poner átomos de forma aleatoria y que salga ADN. No puedes. La ADN es algo mucho más complejo. Date cuenta de más, también nos dicen. El 90% es basura. Es basura. mires, eso es basura. ¿Qué habrá ahí, Elías, para que te lo describan como basura? Tapa eso, niño, rápido. No, no, esto es basura. Eso, niño, rápido. Claro. No, 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 este 90% aquí, esto, esto, no, mire, esto, esto, esto es basura. No, mires, aquí, no te molestes, no te molestes, a ver qué encuentras ahí y qué habrá por ahí, Elías. Dicen que es basura. Tienes luego otros autores como Dawkins, el autor del gen egoísta, que está, que también es darwinista, esto te evita hablar de ello. Y te habla, además, siempre están con las pajas mentales, los términos, para confundir, te habla de parientes, como si fuera, digamos, algo paralelo o sucedáneo que luego se convierte en ADN. Tampoco te explican cómo se hace, tampoco te explica, digamos, qué elementos intervienen en el proceso, cómo aparecen, cómo se da, os lo digo aquí, suena a religión. Es que lo que tú estás poniendo de manifiesto es muy interesante porque quiere decir que, hostias, es que estamos en 2024 y nos creemos que somos casi dioses y no lo somos, tío, no lo sabemos todos. La gente, yo que en el tema mío que es la energía, la gente se piensa que somos omnipoderosos, tío, y no sabemos almacenar energía, que no sabemos, tío, no sabemos y la gente está con la charla del coche eléctrico, o sea que, es que no sabemos, tío. Entonces, estás poniendo de manifiesto que no sabes muchas cosas y se le da una explicación, bueno, si cuela, cuela y si no, pues me la pela. Es así, claro. Exactamente. Un poco para salir del paso, lo que pasa es que ya en el siglo XXI ya no cuela. El problema no es que te pongan una teoría que luego se ve que no es cierta, el problema es que ponen el manifiesto que no es cierta y siguen con la matraca. No son honestos y dicen, oye, pues mira, lleva razón, a ver, ¿de dónde venimos? ¿Qué pasa aquí? Darwin no vale, ¿qué pasa? No, no son honestos, siguen con la matraca. Es que es desmontada. Exactamente. Una huida hacia adelante, una patada lata hacia adelante, para adelante. Mira, Hugo, esta mañana hablábamos de la cábala con Adrián. Y hostias, joder, es que no todo el mundo puede. Nos tienen entretenidos con esta mentira y la cábala no la... Hay que pagar para conocer la cábala, tío. Entonces, pues tío, nos tienen aquí entretenidos, claro, claro, claro que sí, claro que sí. Tema alubio, ten cuidado con eso, Elías. Es un alubio, hay que tener mucho cuidado. El trueno, ya lo he echado a la mentos. Eso y los aplausos, ¿no? Bueno, por eso pongo aquí el jojojo este, ¿no? Jojojojo pone, te dice, no, te juntas aquí la sopa primigenia, materia inanimada, le das tiempo y surgen hay millones de especies complejas, surgen células, surge de todo. ¡Qué maravilla! Lo curioso del caso es que esto se ha intentado en laboratorio y no se ha conseguido. Es decir, te dicen que algo pasa en la naturaleza de forma sola y resulta que con ayuda del laboratorio no lo puedes conseguir. esto es como si usando un símil futbolístico tienes el árbitro a favor, te estaba en capital penaltis y pierdes el partido. Eso es el darwinismo. Eso es el darwinismo. Unos perdedores. Esos son los carritos. Pero es que aquí no hay nada. Esto es un cachoteo. Si es que es un desastre. De hecho, esto no pasa por ningún lado ni por un lado ni por otro. No hay ley que fue esto. Ni física ni kim que hay nada. Y por eso digo aquí lo que he comentado antes. La segunda ley de la termodinámica que te habla de la entropía. El tiempo no tiene un efecto desorganizador. Tiene un efecto desorganizador y no organizador. Tú pones un metal y que pase el tiempo y se oxida. El tiempo no tiende a arreglar las cosas. Las desordenan, las desorganizan. La segunda ley de la termodinámica. Eso es fundamental que la gente lo entienda. Hay que aplicar energía para que las cosas no se desordenen. Es decir, la tendencia es, la tendencia natural es que se desordena todo. Sí, energía para que no se desordene. Sí, y no de forma cualquiera. Tienes que hacerlo de forma inteligente. No es meto energía y ya está. Es un poco más complejo pero si no, si lo dejan solo, he caos asegurado. No orden. Y menos no orden para hacer algo tan complejo. Es que no te paras a pensarlo y tú dices, joder, hay, ponerte de aquí y lo que venga, a la toma, a la gira, a la gira. Para eso entro aquí y en una hora os lo desmonto para que os juntéis toda la información. Luego, por supuesto, el registro fósil tampoco muestra esto. No muestra un proceso evolutivo. Tú no encuentras fósiles y dices, vale, pieza 1, pieza 2, esto es la fase 1, la fase 2, la fase 3. No, no, tampoco. Tampoco te lo muestra. Luego, lo que digo aquí, si juntas lo que sea átomos de oxígeno, carbono, hidrógeno, lo que sea, no aparece nada vivo. Da igual el tiempo que esperes, no sale. Luego, por supuesto, te dice que las especies evolucionan. Pero claro, si las especies evolucionan debe aplicarse a todas, no a una. Porque es la tirada de evolución de las especies, no de la especie. Entonces, por eso me pregunto, ¿a qué ha evolucionado la jirafa? A nada. ¿La vaca? A nada. ¿El león? ¿A qué evolucionó el león? ¿La cabra? ¿Las ovejas? ¿A qué han evolucionado? A nada. ¿El celacanto? ¿Es un pez que tiene decenas de millones de años? Todavía queda alguno, por ahí no mucho, pero quedan y son iguales que antes. ¿Las cucarachas? ¿A qué no evolucionan las cucarachas? A nada. ¿El oso? A nada. No evolucionan a nada. Claro, claro. Pero escúchame, lo que ocurre es que o se adaptan al medio o mueren y sobreviven nuestras especies. Claro, y entonces llega esta gente y dice, no, es que este animal ha evolucionado a este. No, perdona, estaban todos y los que no se han adaptado han muerto. No, pero no lo sé. Es adaptación, eso es, que digamos, vas cambiando un poco, pero no pasas a ser otra especie. Esto es como nosotros, que tenemos cada vez más capacidad craneal, al menos hasta ahora, ¿no? Pero no somos una especie distinta del Homo habilis, por ejemplo, o del Homo erectus. Somos una adaptación y somos cada vez con mayor capacidad craneal, pero no somos una especie distinta. Somos lo mismo, pero un poco mejor, un poco más inteligentes. Bueno, al menos hasta hace igual, un siglo, un siglo y medio, ¿no? Algunos, algunos. Luego, te dice que hay una evolución, pero no hay huesos que lo demuestren. No hay ningún hueso por ahí. Debería haber millones de huesos de especies en transición. No la hay. No hay especies en transición. No, si pasas de haber una especie a una especie B, deberías encontrarte aquí, digamos, estados intermedios entre el A y el B, y eso debería reflejarse en huesos. No hay ninguno, en ningún lado. Y debería haber millones. De hecho, Darwin mencionaba esto, sabía que era un problema, pero él decía, bueno, esto ya se encontrará en el futuro. No se han encontrado, Carlitos, no aparecen. ¿Dónde están los huesos? ¿Dónde está toda la transición de los estados intermedios? Por lo que digo aquí, para pasar de la A a la B, hay diferentes fases. Porque supuestamente es una evolución gradual, pero no están, no están, las fases no se ven en ningún hueso. Debería haber millones ahí, no aparecen. Lo digo aquí, debería haber muchas más especies intermedias que las que ya conocemos y no están, por ningún lado. Por ningún lado, no están. Los millones de especies no existen y deberían haber aparecido ya. Luego, también muy gracioso cuando te dice cómo van evolucionando de una especie a otra. Te dice que las aves vienen de los reptiles, no te explican cómo. No hay ningún reptil ahora mismo que digas, hostia, este parece que se va a convertir en un pájaro. Están saliendo alas. No. Tampoco está evolucionando a otra especie distinta. No lo está. Hostia, este va a ser, no, no, no está. Y la abuela lo sabía, esto, pero ya se encontrarán en el futuro. Sí, sí, sigamos esperando. Ya aparecerán, ¿no? Vale, esto es un ejemplo para explicar lo que son las especies en transición, ¿vale? En vez de ser animales, pues uso el símil de los teléfonos, ¿no? Y hemos pasado del teléfono A de aquí, ¿vale? Uno antiguo al teléfono B, que esto es un teléfono como los que tenemos ahora en nuestro bolsillo, ¿no? Aunque lo tengan silenciado. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos pasado de aquí a aquí de la noche a la mañana. Ha habido una transición a lo largo del tiempo de décadas y décadas donde, digamos, van evolucionando y cada vez son mejores. De este podemos pasar a este de aquí, ¿no? Que es el teléfono antiguo este que la vas así toda la vuelta, ¿no? Tienes que esperar para marcar si este número. Y ojo, no te equivocas con el último porque tienes que empezar otra vez, ¿eh? ¡Tú, Cristo! Yo he vivido este teléfono, ¿eh? Yo lo he vivido, tío. Yo también, no sé, lo he visto, he visto alguno. Luego de aquí, pues, pues pasar a este, que es mejor que lo anterior. En vez de tener que dar la vueltita, pues vas marcando las teclas. Luego de este teléfono rojo pasas este blanco de aquí, que es mejor que lo anterior. ¿Por qué? Porque ves aquí quién te llama. Tienes un identificador. De aquí, pues, puedes pasar a un teléfono alámbrico que no tienes que estar pegado en un sitio, sino que te vas moviendo por la casa. De aquí pasas al móvil, a este ladrillaco de aquí y de aquí pasas al teléfono actual de hoy y de aquí por lo que venga. Es decir, esto es una transición entre comillas especies más o menos lógica con una serie de pasos intermedios. Probablemente haya más, pero bueno, he puesto cuatro para ejemplificar. Está muy bien, está muy gráfico y muy bien. Lo curioso del caso es que estos teléfonos, estas especies intermedias, hay todavía restos. Pero hay gente que los guarda como, digamos, de forma nostálgica o por lo que sea. Para el cual a tiempos pasados o lo que sea, o como curiosidad o tal. Pero los huesos del albuy no están por ningún lado. No está. Esto es una transición lógica más o menos entre lo que es el punto A y el punto B con diferentes estados intermedios cada vez mejores que se van, digamos, acercando, ¿no? A ese, entre comillas, resultado final. Pero Hugo, me pregunta, ¿los cráneos? ¿Sí que hay cráneos? ¿O lo que hay son reconstrucciones de cómo se piensa? ¿No son cráneos? Hay fraudes. ¿De deslabones perdidos? Claro, del cráneo del Neandertal, del cráneo del Homo habilis, el cráneo... ¿O son representaciones? Sí, pero... No, se han encontrado lo que pasa es que son especies como nosotros. Simplemente, nosotros tenemos más capacidad de cránear pero son humanos como nosotros. O sea, no es una especie distinta. Pero, sobre todo, el tema de los animales, que hay un montón de animales por ahí y no hay huesos que demuestren una evolución a algo. No, no, ¿sabes? Pero también ha habido fraudes, que lo vamos a ver después. Más. Luego, esto también, las evoluciones entre los tipos animales, ¿no? Te dice que el reptil evoluciona al ave. Pongo ahí, jaja, esta gente no ha ido a la escuela. Acuérdate cuando estudiamos de niños los dos tipos de sangre, sangre caliente y sangre fría. El de caliente tiene una temperatura de sangre, digamos, constante y la sangre fría la va adaptando al entorno. Entonces, te dice que el ave de sangre caliente viene del reptil de sangre fría. Claro, es cierto, tío. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo es eso? Y aparte, un detalle sin importancia, las aves tienen plumas, tienen alas. Y, por cierto, ¿ese ala cómo surge? de forma gradual, porque el ala tiene que estar entera, bien hecha. No es en plan, imagínate, un avión, tú despegas, ya las alas, cuando lleves a mil metros de altura, ya te las corrijo para que vaya bien. tiene que ir bien desde el principio, tiene que estar bien ensamblado, bien regulado, bien puesto. Claro. Y luego, las enormes diferencias que hay entre tipos de animales, mamíferos y reptiles, o sea, que hay que ser la forma de pensar, la forma de actuar. Y te repito que estos tipos, mamíferos, reptiles, anfibios, aves y peces, son todos vertebrados. No te digo nada, si empiezas ya con los invertebrados, con los arácnidos, los mosquitos, no sé qué, las medusas, yo qué sé, los coles, son muy diferentes entre sí, pero muy diferentes. Los arácnidos de los moluscos, un ave, de un reptil, de una medusa, de un escarabajo, son muy diferentes. ¿De dónde salen todas las células esas? ¿De dónde sale todo ese input, toda esa materia para crear todo eso? ¿De dónde sale todo eso? Hostia, tío, me está explotando la cabeza, tío, con el vídeo, porque te pones a pensarlo y te dices, joder, es verdad. Claro, ¿y dónde viene todo eso? Pues no sé, pero claro, y luego aquí, otro dato también muy curioso, ¿cómo salen las evoluciones? Esto es como el típico, el huevo, ¿qué es el huevo? ¿La gallina, el huevo o la gallina primero? Es decir, ¿qué es primero? ¿Qué se desarrolla primero? ¿Los órganos, la sangre, los huesos, los músculos, los tendones? ¿Qué órgano primero aparece? Tiene que aparecer entero. Es como, nada, tú naces y luego ya los pulmones ya te los ponemos después para que... No, no. El sistema digestivo tiene que estar entero, tiene que masticar, tener la tráquea, el esófago, tal. No, no, tú come alimentos y ya de un par de años después ya te ponemos el estómago ya para que los digieras. No tiene sentido, tiene que estar entero, ya bien hecho y bien ensamblado. Luego, lo que he dicho antes, los tipos de animales son muy diferentes entre sí. Nosotros tenemos pulmones, los petes tienen branquias. Y luego te dicen, que un pet se convierte en otra cosa y saliendo del agua. Otra paja mental. Un pet lo sacas del agua y se va al Valhalla. Al Valhalla. Esto, tío, porque es que son sistemas tan complejos, tan diferentes. Sí. ¿Cómo puede evolucionar en otra cosa que no sea un pez? Joder. Es como si dices, no, una mujer se convierte en sirena metiendo la cabeza dentro del agua un rato y no, no, si la meto al agua un rato se va al Valhalla también, no puede respirar. Y luego tienes registros fósiles que, digamos, lo que te muestran no es algo gradual, sino que te muestran extinciones y apariciones masivas, casi repentinas, de especies. Como vamos a ver después. O sea, que de nuevo contradicen a Darwin. ¿Ves? Es que no, no, no encaja nada. Es un desastre el darwinismo. Más, luego, animales que llevan millones de años sin cambiar. O sea, la Tierra ha tenido cambios geológicos, climáticos, de todo tipo. Por eso digo aquí, son como los tontos de la clase, que año tras año siguen repitiendo, no evolucionan. Imagínate, pero en vez de haber un tonto en una clase, es un colegio lleno de clases de tontos que todos están siempre repitiendo el curso y ninguno evoluciona. Todos hayan repetido el curso año tras año durante millones de años, ¿no? Tienes mosquitos, estos que aparecen fosilizados en ámbar, que son iguales a los actuales, millones de años. Tortugas que son igual que las de ahora, de hace 50 millones de años, los escorpiones, el celacanto, que hemos mencionado antes, otro tonto, el año sin cambiar, no evoluciona, repitiendo curso año tras año. Las hormigas, los tiburones, las medusas, las estrellas de mar, que tienen ahí cientos de millones de años y son iguales que antes. Está cojonudo lo que estás planteando, tío, porque es que está de puta madre lo que dices, tío, porque yo lo que pienso es que ya veremos, yo no sé de dónde han salido, pero las especies han salido, unas se han extinguido y se han quedado otras y se ha dicho, no es que esta evolución, qué coño evolución. Claro, tío, porque ahí hay animales que se han, perfectamente a las tortugas marinas, pues se han adaptado y no se han extinguido. Las hormigas, todo ese tipo de animales siguen existiendo hoy en día. Se han adaptado pero sin cambiar. No han evolucionado a nada, siguen igual que antes. Anatómicamente son iguales. Pues un celacán o una medusa y es igual que las de ahora. Los mosquitos son posibilizados en ámbar que se conservan, se ven y son como los de ahora. Igualitos. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la evolución? Carlitos, ¿dónde está la evolución? Que no, no se ve por ningún lado. Este es maravilloso, el morcílago y el delfín desmontan a Darwin. Son dos mamíferos. Uno vuela y el otro vive en el mar y tiene un sistema de sonar muy complejo. ¿De dónde viene su sonar? ¿De dónde viene? ¿Cómo aparece de forma gradual un sonar tan complejo? Tiene que estar entero. Ya sabéis que el morcílago es ciego y se va guiando por los Estados Unidos. Emite ondas, la recibe y se orienta. ¿De dónde sale ese sonar? ¿De dónde viene? Luego, no puedes trazar su evolución. Eran así desde el principio. ¿Cuál es el ancestro de estos animales? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su árbol genealógico? ¿Quién era el abuelo de estos dos? Ninguno. Eran así ya. Por eso digo, los morcílagos vuelan desde el principio, sin evolución previa. Los los posibles se aparecen de repente, se aparecen así como son. No hay medios de morcílagos ni medios de delfines por ahí en un hueso, en un fósil. Ni eslabones, ni nada, no hay árbol, no hay nada. Aparecen de repente así y no cambian. Más. Bueno, el tema, esto ya es para darlo de comer aparte, el tema de los oparts y la criptozoología. Todos estos oparts, todos estos objetos fuera de su tiempo que han aparecido, que ponen en jaque la cronología oficial, que tampoco la corrigen. Por ejemplo, se han encontrado en Baigong, en China, tuberías de 100.000 años aleando metales. Hace 100.000 años. Hay en Baigong, en China. Pero, ¿esto de qué viene esto? Nada, nada, eso no lo menciones. Si estamos ahí haciendo fuego con dos piedras, que casi ni podíamos. Tenemos que llamar a Otto de la Cueva, que nos ayude. Oye, ayúdame a hacer aquí un poco de fuego para calentarme. Y resulta que estaban aleando metales ahí en China, en Baigong. Luego, un montón de huellas, las huellas de la Etoll ahí en Tantania. Un montón de huesos de gigantes que se han encontrado. Ocultos por el Instituto de Smithsonian. Aquí lo tenéis, el logo. La simbología solar que no puede faltar, por supuesto, el logo de la Smithsonian, que es presuntamente de los Rothschild. Han ocultado presuntamente un montón de opas, un montón de huellas, un montón de restos incómodos. El ser humano existía mucho antes de lo que los evolucionistas esperaban. Y, poco antes, paréntesis, y querían, porque se los desmonta, claro. Mucho más antiguo de lo que nos cuentan. Mira, te vamos a ver aquí algunas imágenes de cuando, supuestamente, habría gigantes. Aquí tenéis hachas minoicas, enormes, fíjate, comparado con la altura de esta mujer. Aquí no se va a estas hachas y ¿para qué? ¿Para qué tan grandes? Esto para un humano es totalmente disfuncional. ¿Qué pintas tú aquí? ¿Cómo cuadra esto en la evolución de Darwin? De ninguna manera. No encaja. Y luego tienes, por ejemplo, esta noticia... Ha dejado flipar con lo de los Rothschild, tío. Claro, porque los Rothschild son los... El varón. Son veres, tío. Los veres. Sí, bueno, lo que pasa es que los Rothschild tampoco son... O sea, no están tan arriba como pueda parecer, porque son conocidillos. Pero bueno, son gente de poder y de dinero y tal. Pero son los veres. Y, joder, tío, claro, es que hay una explicación de los veres, los payos y el hombre... Hay una explicación de los veres, los payos y el auténtico poblador del planeta. Pero vamos, que no lo voy a contar yo aquí, vaya. Pero es esto y tú dices, joder, es que no me queda otra, tío, que creerme aquello. Pues, fíjate esta noticia de un medio llamado Coconino San, me parece que era de Arizona. De principios del siglo XX, un esqueleto gigante de 18 pies de altura. ¿Pero qué es esto, Elías? Para que os hagáis una idea, seis pies más o menos es un 83, un 82 con algo más o menos. Pues, multiplícalo por tres y lo recoge este medio. Se encontró y hay un esqueleto. No está pa' eso, niño, rápido. Esto es lo que has encontrado, entiérralos por donde quieras, entiérralos por algún lado. Luego, mira, otro, un libro gigante llamado Atlas Klenke, del siglo XVII. Mira qué libro, enorme. Te dirían que esto es conmemorativo, esto es de adorno y no sé qué, ya, claro. Lo de siempre, lo de siempre, Elías. O esta noticia aquí, del Mansfield Daily Seer, de 1904, ¿no? Una calavera seis veces mayor que la media caucásica. Pues nada, de estas hay muchas noticias. He traído dos, como siempre digo, para no ponerme pesado. Pero hay muchas. Hay muchas. Para eso, niño, rápido. Claro, pero tápalo ya, entierra esto, quémalo, pásalo por la tituladora, que no se vea esto, ¿cómo? ¿Cómo que gigantes? ¿Qué dices? Que nos desmontas aquí a dargo y en la historia y no sé qué, y los opas, ¿cómo que opas? Que no, que no, uy, eso, escóndelo en el último sótano, en el, digamos, en el piso más bajo, ¿eh? Del sótano. Luego tiene la explosión cámbrica. La explosión cámbrica fue, digamos, en el cámbrico, por cierto, con mucho más CO2 que ahora, tampoco te explican dónde viene ese CO2. Aparecen un montón de especies al mismo tiempo. Esto es contrario a Darwin. Darwin lo que te dice es que hay unos pocos abuelos y luego salen muchos nietos, ¿no? La explosión cámbrica lo que muestra es lo contrario. Aparecen muchos ya arriba, directamente. Aparecen un montón de especies. Y esto, si lo, si lo, lo, los fósiles sí demuestran que esto es cierto. Lo de Darwin no. No se sabe cómo ocurre, es un misterio y los fósiles, digamos, sustentan esta aparición, digamos, repentina geológicamente de tantas especies. Y no hay, como digo aquí, muchas especies sin evidencias de ancestros comunes. Y me pregunto, ¿dónde vino la información genética para esas células de tantos animales? ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde sale, Elías? Claro, tío. Porque son muchas especies muy distintas, comportamientos diferentes, cerebros diferentes, formas de actuar diferentes. Ya no es solo tener huesos, es que es la forma de actuar, el comportamiento, el instinto, ¿dónde sale todo eso? Toda esa información genética que va en los genes, que se transmite de generación en generación, como las mariposas que lo transmiten así y tantos animales. El instinto, ¿dónde sale todo eso? Luego, vamos a hacer una pequeña comparativa entre el ser humano y el mono. Tenemos 23 parales de cromosomas, el mono tiene 24. 46 versus 48 cromosomas. ¿Qué clase de evolución es esta que te quita información genética? Claro, es que la información genética en una evolución no tiene por qué cambiar, no tiene por qué cambiar la base, la estructura, claro, evidentemente. Y tenemos menos. Tenemos dos cromosomas unidos. Es un salto muy grande para que la naturaleza lo haga por sí misma. ¿Cómo se unen dos cromosomas? ¿Cómo se unen dos cromosomas de forma gradual? Como dice Darwin, que esto es gradual, poco a poco. Para que alguien me lo explique. La ciencia no... Joder, y tanto. Pero rápido, tapa eso. ¿Cómo los unes? Esto es ingeniería genética. Es un salto muy grande. Aquí tenéis, bueno, una pequeña representación de los cromosomas unidos. Tenemos aquí el 2 y el 3 unidos. Fíjate, qué maravilla. Tengo unidos. ¿Cómo se ha hecho esto, Elías? A ver que alguien me lo explique. Está bien, una casualidad, ¿no? Por entropía, San Unido. Entropía. Efectivamente, tío. Efectivamente. Pues te he dicho al principio que no caja en nada, que esto es un desastre. Es un auténtico desastre, un fraude. No caja por ningún lado. No hay igual por donde mire, es que no cumple ni leyes físicas, es que ni de sentido común, ni los fósiles, ni nada, ni geológicamente hablando, ni lo del cámbrico, nada, no hay nada por ahí. Es una paja mental. Es un desastre. Luego tienes, por supuesto, falseando la ciencia. Fíjate que científico, todo metiendo fraudes. Os lo digo aquí, ¿por qué presentar pruebas falsas para demostrar que algo es verdad? Si es cierto, ¿por qué presentar pruebas falsas? ¿Por qué es necesario presentar esto? Tienes aquí, por ejemplo, el carno de Pildo, el más conocido. Como lo presentaron como una especie de labón perdido entre el mono y el ser humano. Fraudulento. El hombre de Nebraska, el Ramapitecus, presentados y luego demostrados como falsos. Esto es un desastre. Aquí, no, que aparece una par, no, 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 la cronología no me la cambies. Oye, que aparece no sé qué restos en el chat. No, no, esto no me lo cambies. Oye, bueno, pues metemos con calzadora aquí este. Hacían un colar como los niños. Vio unos huesos, los juntaban ahí, los unían de mala manera. Venga, aquí tenéis un eslabón perdido. Oye, que es un fraude. Vale, venga, aquí tienes otro. Ah, que también es un fraude. Pues así operan. Por eso yo aquí, no hay nada parecido a un mono que puedan mostrar como ancestro del ser humano. No hay eslabón perdido. Y fíjate, que el eslabón perdido es un concepto ya, digamos, capcioso, porque te está demostrando de forma implícita que hay un salto muy grande. Sí. Como hay un salto muy grande, te dicen, es que te caen un eslabón perdido de transición para poder explicar por qué hay un cambio tan radical. Sí. Pero como no aparece, claro, aquí estamos esperando. Es verdad. Y luego tienes... Echado por la ciencia, ¿no? Y luego, es que esto tiene más jocoso, los dinuaves, que son, digamos, como especie de transición entre dinosaurios llaves y la explicación oficial sabes cuál es. Cuando decían que un dinosaurio estaba transicionando hacia un ave, decía que era para cazar mosquitos. Les eran las para cazar mosquitos. Y no es un troleo, ojalá lo fuera, pero es que es ridículo. Y luego, también te presentan aquí huesos con nombres impronunciables, o si lo queréis buscar, que eran, digamos, falsos dinosaurios emplumados. Decían, no es una transición entre un dinosaurio y un ave. Los dinuaves, fraudulentos. Es que esto es un desastre. Aquí metiendo fraudes y engañando y mintiendo para ocultar las cosas. Luego, seguimos con la comparativa. Tenemos una laringe preparada para hablar, un cambio demasiado grande. No te lo pueden explicar, demasiado grande. Si es gradual, no. Aparece de repente, porque si o la tienes o no la tienes, o pues ahora no puedes. No hay término medio. Luego tienes un gen que es el responsable del lenguaje. No te explican cómo aparece, de la nada. No te lo explican. Luego, la forma de pensar y la capacidad intelectual, hay mucha distancia entre el mundo y el ser humano. Por eso tiene que haber un eslabón perdido, para decirle, mira, hay una transición, porque no sea un cambio tan grande. Pero como no aparece, luego tenemos huesos más débiles que los monos. Vaya evolución, eres más débil. O sea, evolucionas algo y eres más débil. ¿Qué cosas? Luego, también eres más débil lo que llamo músculos kilo a kilo. Es decir, si un ser humano se enfrenta a un mono que pesa lo mismo que él, voy a saber lo que le va a pasar. Sí, el mono para un monito. Que lo va a destrozar. Y si es su arsenal, es lo mismo. Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Que Mike Tyson, el bolsador, que quería pagar a un guardia de un zoo para que le dejase boxear con un gorila. Fíjate qué idea tuvo. Menos mal que no le dejaron, si no, nos quedamos sin Mike Tyson. Así te lo digo. Y quería compartir con un gorila, Mike Tyson. Este no, se sabe que no le dije muy bien, ¿no? Luego tienes el patrón del pelo en el cuerpo, es distinto. Tenemos más pelo delante y yo más detrás. Luego tenemos unas uñas y un pelo que crece continuamente. Ya me dirás, ¿qué ventaja evolutiva tiene? Tener unas uñas que tienes que cortar a cada rato. ¿Qué ventaja evolutiva tiene esa? Ninguna. Luego tienes el cerebro, la locomoción, el periodo de cero es diferente entre los monos y el ser humano. No encaja. Es muy diferente. Sí, es verdad, tío. Es verdad. Pero bueno, los monos también están todo el puto día liados, ¿eh? Sí, hombre. Luego te dicen que tenemos no sé cuánto parecido del ADN al mono, nos dicen el 98, pero es que tenemos el 50 con la rata. Y a medida que nos parecemos a los roedores, tenemos un 50% de semejanza en el ADN con la rata. Es que es una forma de falsear, de engañar. Luego, esto también es muy gracioso. Tienes el Neandertal que era más fuerte y más rápido que nosotros. Y Darwin te dice que Solís es más fuerte. Pues mira, el Neandertal desaparece y nosotros le vimos. Fíjate, él es más fuerte y más rápido y se extingue y nosotros no. Esto es como si estás en la jungla, estás tú y Rambo y Solís es tú y Rambo no. Sí, pero es que lo que se dice es que el Homo Sapiens es genocida, tío. El Homo Sapiens es genocida y entonces el Homo Sapiens exterminó al de Andertal. Creo, creo que he escuchado eso. O me hago lo que tienen que decir. Es que se lo desmonta. Pero fíjate, hay cosas, pero se supone que esto no debe haber pasado. Porque si somos, si están más preparados y soledad y más fuerte y más adaptado y no sé qué, el Neandertal debería seguir. Yo no te digo que debería acabar con nosotros, digo que debería existir. No existe. Ni siquiera una colonia por ahí. No, no, no. No está. Y estaba mejor preparado. Además, también decían que se pensaba que el Neandertal era como muy tonto. Era fuerte, pero muy tonto. Y luego se ha demostrado que no, que no es tan tonto como se pensaba. Es decir, peor me lo pones, Elías. Peor me lo pones. Y luego ya, ya para terminar, bueno, uno se pregunta por qué se establece esto y por qué se promociona, ¿no? Esto es, es martusianismo. Siempre hacía, otro, otro que hacía, otro que hacía, haciendo predicciones, Martus. Te decía, no va a haber comida para la población. Y se tira, ¿no? Para que los precios de la fruta no bajen. Siempre haciendo predicciones y fallando. Y luego nadie pide perdón por equivocarse. Siempre prediciendo el fin del petróleo, el fin de no sé qué, va a pasar no sé qué, el efecto 2000, el 2012, no sé qué, vamos a morir todo, lo de siempre, Elías. La serie te lo promociona porque es una forma de justificar un tipo de sociedad de entonces, Una sociedad, digamos, de imperio, colonias. Como el algoritmo dice, aquí el más fuerte, oye, pues yo soy aquí el imperio y soy la moda discoteca, pues por tener colonias, yo esclavizo a estos países, claro, un status quo que les favorece a ellos, ¿no? El colonismo del siglo XIX. Por eso digo aquí que le vino muy bien a los anglosajones, le vino muy bien a estos. Claro, eran los amos de la discoteca entonces, entonces, claro, para mantener ese emporio, ese status quo, con colonias y tal, pues le vino muy bien, es que, oye, hay que mantener esto que mira lo que dice Darwin, Darwin aquí, es el genio y si lo dice, pues quiere ser así, ¿no? Una especie de, digamos, capitalismo biológico, ¿no? Es la supervivencia biológica trasladada a la economía y la geopolítica. Y fíjate que en la naturaleza tú no ves competición como es Darwin, ves cooperación, la simbiosis, pero eso Darwin también lo omite, no le interesa. Porque esto es un desastre. Pero qué bueno nos han metido aquí, Elías, siempre lo mismo, metiéndonos aquí bolas y estafas. Esto es un desastre. Pero a qué mundo me han traído, Elías, a qué mundo me han traído el mujer. Es verdad. Y esto me lo he creído como tantas cosas. Igual que el Big Bang, si venga, sí, ya explotó todo y ya salieron los árboles. Es que, no sé, es todo tan, tan, una explicación tan absurda para algo tan complejo. Pero al menos te reconocen que es una teoría, que es la teoría del Big Bang. Dices, oye, esto pudo haber sido así. No te lo imponen como algo que fue sí o sí así, que es diferente. Te dan una explicación. Darwin es una teoría de la evolución. No, porque te la imponen como que es lo que pasó. La forma en la que te lo explican no es una teoría. O sea, es como, bueno, la teoría de Darwin pero te la imponen como, oye, es que esto fue así. Y de eso nada. Pero ni un poco, vamos, ¿no? Pero ni un poco. Y esta es la información que, bueno, que no es poca, ¿no? Ya te dije al principio del programa que no encaja nada por ningún lado. No es como que te cuente una versión oficial y dices, oye, mira, estas dos cosas de aquí como que no me encajan y tengo dudas, ¿no? Aquí no encaja nada ni por un lado ni por otro. Se te sale por todos lados. Esto es, qué desastre. Es que esto es grotesco, ya. Esto es grotesco. Esto es como lo de Bying Clan, ¿no? Este, el es perpéntico. Esto es perpéntico. Esto es inclanesco, ya. Es que es alucinante. Las bolas que nos han metido. Qué bien, qué bien, Hugo. Muchísimas gracias, Hugo. Me ha encantado el vídeo, me ha encantado el vídeo. ¿No tienes más diapositivas? No, de Darwin no, era para recordarlo de mi canal y contacto y eso. Digo que esto es mucha información, puede ser un poco denso para verlo en una hora, pero bueno, ahí tienes luego el programa, lo podéis ver cuando esté subido, en diferido, ¿no? Y el pasado los conceptos, ahí tienes toda la información, las diapositivas y demás y los nombres para los que los queréis buscar si quieres ampliar información. Pero bueno, es que esto, esto es la ciencia hoy en día, Elías. Hugo, me ha encantado y te ha ganado un fuerte aplauso. Oye, pero es que es verdad, tío, porque te paras. Claro, es que tú hay cosas que las vas por hecho y tú dices, hostia, pero no te has parado a pensar, pues te paras a pensar y encuentras un montón de agujeros en el relato, ¿no? Y tú dices, es que esto no tiene sentido. Tienes razón, tienes mucha razón. Bueno, esto ya te digo, que no es que sean un par de cositas que de esto no me encaja, es que no encaja nada, no hay por dónde cogerlo, esto ya te lo dije, esto ni con pinzas, no puse ni con pintas, Elías, esto es un desastre. Vale, si me puedes poner ahora ¿qué es lo que quieres que ponga? Comparte la diapos. Voy. Un momento. Ahí la tengo. Bueno, esto es, yo qué sé, pues si me queréis contactar o lo que sea, ahí tenéis mi email, si me queréis mandar información, si me queréis, lo que sé, felicitar o ponerme a caldo, como queráis, me dais un correo, si tenéis yo que sé, algún canal o algo y me queréis invitar, oye, vente aquí, hablamos de no sé qué, oye, pues mira, me mandáis, miramos un poquito tal y montamos algo, aquí tenéis el email, que es en manosekinestamos.com, en mi telegram, que es lo mismo, este es el simbolito, que es como una especie de mezcla entre el planeta Tierra y el Sol, ahí en Sepia, bueno, una cosa así un poco rarilla, pero muy llamativa, y bueno, aquí me podéis buscar en el telegram, donde voy compartiendo información, los programas en los que estoy, etcétera, y nada, bueno, ahí lo tenéis, saludar nuevamente a la audiencia, antes de que se me olvide, que van a decir, este tío es un mal educado, va a dar un mal educado, no, no puede ser, y nada, yo encantado de estar aquí, Elías, ya sabes, que te aprecio. Tú tienes, tienes en Amazon, está el libro de, en manos de quien estamos, ¿no? Creo que se llama. Sí, el del clima cambiático, hay que hablarlo así, que luego, para ciertas plataformas, ese tema delicado, este es el libro, ¿no? Ya lo veis aquí, el título, no hace falta que lo diga, ha hecho fraude, por supuesto, mucho más fraude que he hecho, aquí hay un montón de, con, hay para aquí, con un montón de imágenes, tablas, diapositivas, un montón de información, estudios, desmontando una de las bolas que nos han metido, una de tantas, una de tantas, efectivamente, hubo. Que además, pues el tema de Darwin, puede ser un poco más inocuo, ¿no? Porque al final, no afecta tanto a nuestra vida, da igual que sea, pero esto, nos meten impuestos, nos meten legislación, y van a pegar fuerte. Efectivamente. Pues Hugo. Va a ser una gota mala, ya hay pum, 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 legislación, impuestos, por una estafa, ¿no? Una de tantas. Pues Hugo, lo que tienes que hacer, es mandarme el enlace del libro, en Amazon, y yo lo pondré en el primer comentario fijado. Vale, te lo veo después. Pues Hugo, al vídeo ha estado fantástico, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha gustado principalmente porque te hace pensar, es decir, tú al principio puedes decir, meh, sí, pero después, cuando empiezas a ver ya tantas cosas, tú dices, hostia, es que esto, es que esto, puede que no haya sido así, es que esto, como siempre, es una imposición de cierta gente, que siempre son los que siempre imponen su verdad, hostia, pues a lo mejor habría que analizarlo, a lo mejor habría que abrir el debate, a lo mejor habría que repensarlo, no sé, ha estado muy interesante. Pero, ¿qué dices, Elia? No seas el eje, ¿cómo que debatir en ciencia? Que no, que esto es creer, tú confía en la ciencia, no debatas, ni investigues, ni leas, no cuestiones la autoridad, como decían en la película de Eli, cuando se ponen las gafas, ponía, obedece, no cuestiones la autoridad, no cuestiones, Elia, no hagas preguntas, tú tranquilo, tú te pones la tele, te escuchas ahí al Carballo de turno, te crees al Tito, al Tito, a Carlitos, y lo que te digan, sin problema ninguno, que no te van a engañar, tranquilo. Efectivamente, efectivamente. Pues Hugo, me ha gustado mucho el vídeo. Pues lo he dicho, chicos, lo he dicho, chicos, ahí habéis tenido las redes de Hugo, lo podéis seguir, voy a dejar en el primer comentario fijado, el enlace al libro en Amazon, y nada, Hugo, me gustan este próximamente por aquí, a que nos cuentes. yo he encantado estar aquí, Elías, siempre me lo paso muy bien, me encanta entrar con una Pradoso, me sube mucho la vibra, además te aprecio también, especialmente, me lo paso muy bien también, y bueno, un pequeño spoiler, voy a estar luego, a las 9 y 9 y algo, con Javier Villacorta, que también lo conoces, con Villacorta, si va a estar luego a la noche, a las 9 y 9 y algo en su canal, vamos a dar una recopilación de información sobre el tema del bicho, sobre, muy interesante, sobre, bueno, es el director del diestro, ¿verdad? Sí, correcto, Javier Villacorta, y vamos a dar información sobre el tema del bicho, y también de, imágenes, como que había gente que sabía lo que venía, antes de que pasara, noticias de 2019 y 2017, que ya anticipaban que Trump iba a enfrentar, pues una situación de este tipo, vamos a decirlo así, para no ser, para ser amigables con el lenguaje, y vamos a estar ahí, en publicar una información, y eso, vamos a ver el pequeño spoiler, ¿no? Muy interesante, y yo por supuesto, no me lo pierdo, además yo conozco, estuve en un vídeo con Colin, y estaba Javier Villacorta, entre los ponentes allí, y me pareció una persona muy interesante, así que, veremos el vídeo, veremos el vídeo, es que, es que claro, date cuenta que Villacorta viene de, digamos, de un, de un ámbito muy político, y ha dado una transición muy rápida y muy buena, a estos temas, ¿no? ha dejado un poco atrás lo que es la política, lo que le queda a derecha, y se adentra digamos en todos estos temas, ¿no? Muy bien, pues muy bien, Hugo, muy bien, pues, si te parece bien, ponemos punto y final aquí, llevamos este, porque yo, me hubiese, en un inicio, yo quería que hubiese durado el vídeo, porque tengo, tengo el, tengo el curso, así que nada, Hugo, fantástico, maravilloso, me ha encantado, así que, ponemos el punto y final aquí, chicos, darle a like, por favor, para que este vídeo se difunda en las redes, y para que, y para que, el algoritmo, nos impulse, exactamente, hasta compartirlo, compartirlo, y como siempre digo, cuidaos, y os haces efectivo, que no nos lo quiten, muy bien, muy bien dicho, muy bien dicho, muy bien, Hugo, chicos, nos vemos, en el próximo vídeo, y recordad, que bienvenida sea, la discrepancia, hasta el próximo vídeo, chicos.